Bienvenido a nuestra celebración de Iglesia Buenas Nuevas Madrid, nos alegramos de que Dios haya puesto en tu corazón de seguirnos en el día de hoy, donde te invitamos a participar de compartir el reino de los cielos con nosotros, creyentes y amigos en otros países a través de nuestra página de internet www.iglesiabuenasnuevas.es y a través de Youtube y Facebook, nos encuentras como Iglesia Buenas Nuevas Madrid, nuestro deseo es ser de bendición para tu vida y alrededor del mundo a todas las naciones, por eso tenemos una aplicación que puedes descargar en Google Play con el sistema Android, nuestra aplicación la encuentras como ibnradio-radio, donde podrás estar conectado con nosotros 24 horas del día, los 7 días de la semana, deja que el Señor forme tu carácter, deja que Dios transforme tu vida, sigue en la sintonía, estamos al punto de iniciar, toma un tiempo y comparte con otros amigos y creyentes, que será de gran bendición para la vida de ellos, me gozaré con los que me digan, a la casa del Señor iremos, en la ciudad de Madrid España, los mineros, minero 4 bajo y Grecia Buenas Nuevas Madrid, alcanzando lo no alcanzado, puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra congregación, nuestro número telefónico área 34 663 56 30 70, además nuestra radio está a tu disposición en www.ibnradio.es ahora pasamos a nuestra programación, presta atención porque Dios tiene algo que decir no alcanzado, 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 voy a abrir este mensaje con un testimonio, lo voy a abrir con un testimonio, ¿quiere que lo abran con un testimonio? El testimonio no es mío, el testimonio es de Aroni, si de Aroni Santana, el hombre de la camisa azul que está allá al fondo, en el segundo regreso del Señor Aroni aquí a la ciudad de Madrid, él viene y forja su destino diciéndole al Señor, no diciéndole al Señor que va para Londres, sino que él compra su billete, prepara su maleta, va al aeropuerto para ver por qué salida es que va a salir, porque usted sabe que aquí en Madrid tenemos un aeropuerto bastante grande, que tiene cuatro terminales y él como no sabe cómo se va para Londres, si es por la T1, por la T2, por la T3 o por la T4, él para no perder el vuelo en la madrugada, él va primero a ver dónde que sale su vuelo para cuando salga en la madrugada, llegar al aeropuerto y no perder su vuelo. Entonces el Señor Aroni se le ocurre, después que tiene todo su billete comprado, todo hecho, maleta hecha y todo hecho, se tira en la cama, ¡plah! Lo estoy mirando. Aroni ahí, el hombre de la camisa azul. Entonces Dios se le dice, él, al Eterno, como que Dios es un muñeco o un juguete. Señor, si tú quieres que yo vaya para Londres, apaga ese bombillo. Pero prenda, que prenda. Si tú no quieres que yo vaya para Londres, que se prenda ese bombillo. Oye, si tú no quieres que vaya para Londres, que se prenda ese bombillo. Acotado así en la cama, como que Dios es un juguete. Pero Dios ama lo suyo, a pesar de nuestras ignorancias que tenemos humanas, viene el Señor y le hace ¡pam! Y cuando menos se lo esperaba, se le enciende el bombillo. ¿Y después qué dijo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo preparo todo, me voy para Londres. Y voy al aeropuerto, como dijo el pastor. Voy a Tocharrenfe, he hecho fotos a ver a qué hora sale el nocturno. Me dicen que sale de Cibeles. Me voy a la parada donde pasa el N-13 y he hecho fotos. Todo preparado. Ya tengo la persona que me va a recoger en Londres. Ya tengo cita para hacer el nacional y todo. Mi bulto de mano, todo recortado y todo. Esperando solamente ya, la hora de dormir. Se me ocurre a mí decirle, Señor, una ocurrencia a última hora, después que prepara su plan. Pero espérate, pero perdóname, pero como Aarón y mucha gente aquí, que después que ellos preparan todo en su mente, que tienen todo ya preparado, entonces quieren ir, no a consultar a Jehová, sino a buscar la aprobación de la decisión que ya ellos tomaron. Y no era mi mejor tiempo. Cogí 150 euros prestados para comprar los billetes. Oye, ¿tú estás oyendo? ¿Y qué pasó entonces? Y estoy así recortado en la cama, estoy solo en la casa, porque la dueña de la casa estaba de vacaciones en República Dominicana. Y le digo, Señor, si tú no quieres que yo vaya a Londres, sí. Oye, Señor, si tú no quieres que yo mañana vaya a Londres, que se prende ese bombillo. Y una vez me viene a la mente, grande cosa, le pide a Dios, le digo, para Dios no hay nada imposible. Y hace el bombillo así, pa, prende el bombillo. Se prendió el bombillo. Cuando prende el bombillo, la casa me queda chiquita, entonces voy corriendo al interruptor, y le doy para arriba, entonces ahí queda el bombillo encendido, o sea, que estaba apagado. Es más fácil que un bombillo esté encendido y se apague, a que esté apagado y se enciende. ¡Alabado sea Dios! No sé, no sé, no sé, no sé si, no sé si, no sé si entendemos lo que estamos haciendo, ¿no? Hermano, esto usted no lo está escuchando por las redes, esto lo está escuchando porque me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Y me quedo en casa dando el testimonio. La persona que me iba a recoger, le digo que no me recoja por lo que me pasó, por lo que me pasó. Me dijo, ¿qué haces si tú no querías venir para mi casa? Pero lo creo porque tú eres una persona fiable en lo que dices. Y me quedo en casa. Tenía que estar ese viernes, viernes 31 de mayo del 2019. Y luego me llama una persona, ¿tú estás trabajando? Cuando tenía que estar en Londres, le digo, no, a mi jefe necesito una persona. Y me llama luego el jefe y me dice, ¿dónde tú vives? Le digo, en Entrevías. Me dice, ¿puedo ir a hacerte una entrevista a tu casa? No, 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 déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo, déjalo, déjalo ahí Aaron y no lo siga moviendo. Venga, denle un fuerte aplauso al Señor. Ah, gloria a Dios. Venga, siga aplaudiendo al Rey de Gloria. Siga aplaudiendo al Rey de Gloria. Cuando usted toma la decisión que Dios le dice que tiene que tomar. Oh, gloria a Dios, usted solamente tiene que confiar en lo que Dios dijo, que tiene que suceder, que tiene que pasar. ¡Aleluya! Ponme la porción bíblica, pastora Marlene, venga conmigo, corazón. Ponme la porción, Jimmy. Mire, mire la porción. He dicho la porción que es, pero ya Jimmy la tiene allá. Mire, ¿cómo dice? En el nombre de los tres grandes de la iglesia dice. ¡Amén! Y el profeta, la palabra se va a leer en Jeremías 42, 4. Y el profeta Jeremías les dijo. He oído, he aquí, que voy a orar a Jehová, vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre vosotros, testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová, tu Dios, te ha enviado a vosotros. Dios, sea bueno, sea malo, sea malo, a la voz de Jehová, vuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos. Para que, obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. ¡Santo Dios! Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. La importancia de que Dios guíe nuestras vidas. ¿Cómo fue que dije? La importancia de que Dios guíe nuestras vidas. La importancia de que Dios guíe nuestras vidas. Eso es importante. Pero también es importante saber que nosotros como seres humanos estamos dispuestos a obedecer cuando Dios nos diga que no. Y cuando Dios nos diga que sí. Bien, subió un poquito. Y cuando Dios se quede callado. Ah, así le gusta mejor. Que Dios se quede en silencio. Que no diga nada. Hay que esperar. Hay que saber esperar. Aquí tenemos una porción bíblica que se encuentra en el libro de Jeremia. En el capítulo 42. Donde el pueblo de Israel, un pequeño remanente de gente importante que había en Israel. Ellos le pidieron al profeta Jeremia. Que consultara a Jehová. Si tenían que salir de esa ciudad. A otro lugar. ¿Usted escuchó Aarón y el testimonio de él? Entonces, ellos le preguntaron antes de salir a Dios si podían salir o no podían salir. Y le pidieron al profeta que si el profeta, de acuerdo a lo que él le dijera, sea bueno o sea malo, Ellos estarían dispuestos a obedecer la voz de Dios. Hacer lo que Jehová le diga que tiene que hacer. Entonces, Jeremia, oyendo la petición del pueblo, se encerró con el Señor. Y el Señor fue y consultó a Dios. Pasaron 10 días. ¿Cuántos días pasaron? 10 días. 10 días. Gracias a Dios porque ellos fueron 10 días. Hay algunos que llevan un mes esperando. Y otros 6 meses. Y otros están esperando un año. Y hay algunos que están esperando. Hace días que están en eso. Esperando. Y el Señor no le da una respuesta. Hay personas que tienen que tener el sensor bien puesto cuando Dios no responde. Hay que entender cuando es un no. El silencio de Dios muchas veces es una respuesta. Pero hay que tener discernimiento para entender que Dios te está diciendo que no lo haga. Que no te meta por ahí. Que no haga ese negocio. Que no te embarque en ese barco. Que no te meta en ese tren. Que no haga, que no tome esa decisión. Pero sin embargo, hay personas que ya están predipuestas de antemano. Que la decisión que ellos van a tomar. No es que la están consultando a Dios. Es que ya ellos la decidieron. Yo no. Yo vengo aquí pastor. A decirle. No es lo que yo quiero. Yo vengo a decirle lo que voy a hacer. Se lo voy a hacer saber. Cuando yo escucho eso. Ya yo ni opino. Porque ya Jehová. No, no. Ni siquiera Jehová me dijo. Si dice que Jehová le dijo. Yo hay que menos digo. A ver. Pero siempre decimos que las sugerencias no vienen mal. Y el consejo de Jehová a nuestras vidas. Es el único consejo que debemos de escuchar. Pero este pueblo. Dice que desde el más importante. Y hasta el menos importante del pueblo. Del remanente que quedaba. Pidieron una dirección a Jehová. Y le dijeron a Jeremía. Queremos que no dirija. Queremos que no guíe. Queremos tomar la decisión correcta. Consulta Jehová. Y haremos de acuerdo a como el Señor lo diga. El problema consiste. Que cuando pasaron diez días. Jeremía recibió la palabra de Dios. Y le dio el mensaje. ¿Sabe qué le dijo? No se vayan de este lugar. El Señor estará con ustedes. Lo va a proteger de sus enemigos. Jehová fortalecerá vuestras vidas. Jehová guardará vuestras vidas. Jehová estará con ustedes. No salgan de esta ciudad. Quédense aquí. Entonces. Se levantaron unos cuantos y dijeron. Pero. ¿Será que tú. Te han pagado. Para que tú no digas eso. Y nos quedemos aquí. ¿Será que te han sobornado profeta. Para que nosotros nos quedamos aquí. Nosotros. No nos vamos a quedar aquí. Nos vamos. Es decir. Que después que Jehová. Le habla por medio del profeta. Jeremía. Ellos determinan hacer. Todo lo contrario. A lo que Jehová. Le dijo que hiciera. A veces. Muchas veces. Ya nuestra decisión está tomada. Y cuando vamos a Jehová. Pidiendo. Respuesta. Jehová ni nos contesta. Porque que ya la decisión está tomada. Cuando algo se toma. Ya en el corazón. Jehová no interviene. Porque nosotros tenemos libertad. Para decidir lo que queramos. Si lo bueno o lo malo. Si embarcarnos o no embarcarnos. No somos robots. Los robots están computalizados. Para que hagan una función. Pasan los carros por ahí. Y ellos están llamados a pintar. Ellos no pueden parar de pintar. Esa es la función de ellos. Esos robots están controlados. Controlados para que hagan su función así. La gracia de todo esto. Es que nosotros tenemos. Una autonomía. De poder decidir. Si hacerlo o no hacerlo. Si caminar o no caminar. Pero. Como nosotros decimos en nuestros corazones. Y hablamos y decimos. Yo quiero confiar en el Señor. Yo voy a hacer lo que Jehová me diga. Óyeme. Que voy a hacer lo que Jehová me diga. A veces la voluntad de Dios. Choca con nuestros. Con nuestros ideales. Y nuestros pensamientos. Vuelvo y lo repito. A veces lo que Dios piensa. Hacer. Choca con nosotros. Como un tren de carrilado. Que nos atropella. Nuestra decisión. Y nuestro pensamiento. Pero nosotros. Siempre. Ubicamos. Que ya cuando decidimos. Nos rendimos en la mano del Señor. Es porque ya no tenemos ninguna alternativa. Es que estamos acostados. Mirados en una cama. En un hospital. Y ya sabemos que de aquí. Es para el cementerio que vamos. Entonces. Ahí estamos dispuestos a obedecer a Dios. Estamos dispuestos a que si Jehová me levanta de esta cama. Yo estoy dispuesto ahí a predicar. Ahí la gente está dispuesta. Ahí hay disposición. Pero. Pero es porque está embarado. Con una pierna rota. Con un. Con un brazo inyesado. Y dos costillas rotas. Pues ahí sí. Señor. Si me levantas de aquí. Yo iré a hacer tu voluntad. Levántame de aquí. Y. Tratamos de engañar a Dios. Voy a usar una palabra de mi pueblo. Si hay alguien de mi pueblo aquí. No se asuste. Tratamos de engatusar a Dios. Porque somos especialistas en engatusadores. Y tratamos de hacer entender. Jehová sabe nuestros pensamientos. Sabe nuestras intenciones. Sabe de que somos capaces. Y sabe también la decisión que vamos a tomar. Y Dios muchas veces te dice. Te voy a probar. Y te lo voy a dar. Para que tú veas. Quien eres tú. Y te lo entrega en la mano. Y dice. Te lo doy. Toma. Que vas a hacer ahora. Dime. Aleluya. Es duro lo que estoy diciendo. Pero es una verdad como un pino hermano. Hay seres humanos que le cuestan. Obedecer la voz de Dios. Cuando Jehová habla alto y claro. Para que no se confunda el individuo. Cuando Jehová habla a su siervo. Ah. Es verdad. Que nos gustaría. Hacerlo a la manera de nosotros. Que lo acomodamos. Pero a Dios. No se le puede servir a media. O es sí. O es no. De hecho a los que se paran en el stand by. Esa gente que están ahí. Que si sí o si no. Con eso. No quiere mucho negocio. Dice él. Que mejor que sea frío. Frío, frío, frío. Que no sea tibio. Tibio es medio. Un estado medio. No se puede caminar en este camino. En un estado medio. O eres o no eres. O está o no está. O anda o no anda. Cuando yo venía para España. Yo le puse señales a Dios. Antes de viajar. O quién nos quiere. En Dominicana. Montarse en un avión y tener una visa. Allá la profecía que se dan en los tiempos nuestros. La profecía que se daban era. No era que vas a comprar un carro. A nosotros nos interesaba comprar carro. No es que vas a tener una pasola. A nosotros nos interesaba tener una pasola. A nosotros lo que nos gustara es. Te van a dar la visa. Y todo el mundo pensaba en la visa. En la visa. En la visa. Pero yo a pesar de mis necesidades. Que pudiera tener en República Dominicana. Y mis precariedades. Yo no quería salir de allí. Porque en España se vive mejor. Yo quería salir de allí. Si Jehová me decía que saliera. Y me empeciné. En que Jehová sea quien me diga. Que vaya para España. ¿Qué hacía yo en Dominicana en aquel entonces? Predicaba en toda la calle. Oraba en los hogares. A los hogares de los evangélicos. Yo iba de hogar en hogar. Orando por todo. Enderezando rodillas. Haciendo cosas. Por todo el barrio. Yo me volví loco. Anunciando. El evangelio de Jesucristo. En mi barrio. Entonces yo entendía. Que la obra que estaba haciendo. Era una obra muy importante. Y no podía dejarla. Por irme a viajar para España. Y consulté a Dios. Aparte de que cuando está. Yo le dije que yo me mudé a la iglesia. Porque sentía que en la iglesia. Estaba más consagrado que en mi casa. En mi casa me visitaban. Cierta incertidumbre a medianoche. Que no me dejaban vivir. Entonces como yo sabía. Que en la casa de Jehová. La incertidumbre no me venía a visitar. Pues cogí mi corchoncito. Y me fui a mudar para la iglesia. Allí. En el templo. Me estoy soñando. Que estoy en España. Me veo en España. Que llego. Que la iglesia. Precisamente. Está de vacaciones. Sorprendido yo. Porque yo. En Dominicana. Eso de vacaciones. Eso no existe. Ni para los que trabajan. Ni para los que no trabajan. Y mucho menos la iglesia de Dios. Irse de vacaciones. Eso no cabía en mi mente. Pero yo me soñé. Que la iglesia se había ido. De vacaciones. Y yo dije. Pero. Pregunté. En mi sueño. ¿Cómo puede una iglesia. Irse de vacaciones? Y dice. Sí. Aquí la iglesia. Se fue de vacaciones. Y todo lo que había. Eran muchos. Muertos. Era como un cementerio. Regado. Por toda la ciudad. Digo. Dios mío. ¿Qué es esto? Y dije. ¿Qué significa. En el sueño. Digo. ¿Qué significa todo eso? Bueno. Que la iglesia. Se ha ido de vacaciones. Y estábamos. En una ciudad. Que era. Todos. Sepulcro. Desperte. Sobresaltado. Y le dije. A Feli Suárez. Un hermano. Que estaba durmiendo conmigo ahí. Dice. Feli. Me acabo de soñar. Que me vi en España. Pero que. La iglesia. Se había ido de vacaciones. Y dice. Feli Suárez. Pero eso está raro. Ese sueño está extraño. Porque. La iglesia no se va de vacaciones. Eso fue lo que vi. Y. Mi madre. Persistía. En que tenía que. Antes de cumplir los 18 años. Tenía que estar en España. Porque. Me estaba esperando. El servicio. Militar. Aquí. Obligatorio. Le puse todos los impedimentos. Me compré una gafa. Oscura. Y fui a visitar. A la cónsula. A la vice cónsula. La que. Sella. El cosa. Hacéme la consulta. Y la. Fui. Me puse la gafa. Para que me vea. Suopechoso. Y me dice. ¿A qué usted va? Para. España. Se lo dije. Así. Pero. Tú sabes. De una manera. Para que te digan que no. Voy. Para allá. A predicar. El evangelio. De. Jesucristo. De acuerdo. Me firmaron. Dice. Venga en la próxima semana. Me fui. Le pregunté a mi pastor. Pastor. Si me voy para España. Y es verdad que va a salir eso. ¿Qué hago allá? Me dijo mi pastor. Conoce el lugar. Conoce la tierra. Y cuando llegue el momento. Te alquila un lugar. Lo prepara bien. Y. Levanta una iglesia. No. Mire. Usted sabe por qué usted está aplaudiendo. Porque usted no sabe. Que yo lo que tenía. Era. Dieciséis. Diecisiete años. Y yo. Más que una persona normal. Yo era un loquito. Yo no me expresaba bien. Yo. Mi palabra eran. Unas palabras. Mezcladas. Entre. Entre Asua. Entre Asua y la capital. Tenía un lenguaje de R. L. Una cosa. Una mezcla. Que yo hablaba. Que ni del campo. Ni de la ciudad. Una cosa extraña. Y el pastor. Me dice. Que yo voy a levantar una iglesia. Y digo. El pastor mío. No sé lo que le está pasando. Pero algo tiene raro. Aquí parece que. Y yo consultando a Jehová. Todos los días. Antes de irme a la cama. Esa era mi oración. Señor. Tú quieres que yo vaya a España. Seguro que tú quieres. Cuando llego. Al. Al. Al vicecónsulo. Al consulado. Al consulado. Me dicen. Que tenga. Buen viaje. Estaba la visa. En aquel lugar. Se riega en todos los algarrizos. Que el moreno se va para España. Pedía consejo. Hasta los inconversos. Y había un señor allá que. Me dijo. Cuando llegues a España. Hay unas rubias. Allí. Que te están esperando. Cuando esas españolas. Digan. Olé. Y te muevan un fardón que ellas tienen. Y te hagan así para atrás. Ese evangelio tuyo se fue a pique. Digo. De verdad. Sí. Y tú verás. Que sus trajes son. De bolita. Para ahí. Y yo dije. Bueno. Está bien señor. Cuando iba a la habitación. Digo señor. Padre. Líbrame de toda rubia. Que lleve. Traje de bolita. En España. 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 Mayra. Una de estas mujeres que viven orando. Orando siempre. Me dice Ramón. Yo confío en lo que tú tienes en tus manos. No te olvides de ayunar. Ayuna. No te olvides que aunque aquí la nevera está vacía. Allí en España la nevera estarán llena. Pero aunque esté llena la nevera. No te olvides de ayunar. Y yo triste. Decía señor. Pero por qué España. Usame aquí. Fui a donde doña Mercedes de Mercado. La que me entrenaba en el discipulado. Y me dice. Allá te van a ofrecer muchas cosas. Moreno. Pero no te olvides. Que Jehová. Es que te envía. No te olvides. Que aunque allí. Haya libertad. De hacer el amor. El sexo libre. No te olvides. De que fuiste escogido. Para predicar el evangelio de Cristo. Yo creo en ti. Y confío. En el depósito que ha adquirido. En esta casa. Ve en el nombre de Jesús. Y me dio el texto bíblico clave de ella. Aunque los montes trapacen a la mar. Confía en el Señor. Tu Dios. Que aunque la tierra tiemble. Y los montes se trasladen a la mar. Jehová estará siempre contigo. Aleluya. Mi pastor había viajado a los Estados Unidos en esa semana. Y me dieron una carta de recomendación. Para que cuando viniera aquí. La entregara. Y me trataran con dignidad. Y vino un pastor. Había un retiro. Y había un pastor. De. De Colombia. Que estaba allí en la iglesia. Y dice. Tengo una palabra profética para alguien aquí. A ti moreno ven acá. La iglesia sabe que yo voy a viajar ya. Pero el que no lo sabe ser. Y el dijo. Te veo que coge un avión. Y pisa. Tierra lejana. Pronto. El pronto era. Al otro día. No. Tema. Porque yo soy Jehová tu Dios. Y estaré contigo donde quieras que tú vayas. Y este colombiano me dijo. Hay gigantes. Son fuertes. Procurarán derrocarte. Pero si el Señor tu Dios te lleva. No es para que fracase. Recuerda esto. No fracasará. En la tierra que va. A visitar. Porque el Señor. Es que te envía. Hermanos miren. Hoy. Hoy pueden. Hoy pueden venir la gente a darme profecía. Y decirme cosas. Porque ya hay una. Hay una plataforma formada. Pero en aquel entonces. Un tipo mal vestido. Pantalones altos. Saltacharco. Una cosa. Una especie. De un tipo que. Yo. Mire hermano. Yo tengo un poquito de coherencia. Esa hora. Yo andaba. Era sin coherencia. En la calle. Yo me movía. Que decía. Pero. El loco que está. O es de remate. Porque. Era una forma. Muy peculiar mía. Yo. Tenía una forma. Muy. Muy peculiar. Muy. 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 Exaltada. Espontánea. De repente. Una cosa. Que Dios me ha ido mordiando. Poco a poco. Y yo decía. Pero esto no puede ser. Que toda esta gente. Me estén diciendo tantas cosas. A mí. ¿Quién soy yo? Nuestra iglesia. Hay hombres. Que tienen mucho más. Que lo que yo pueda dar. ¿Será verdad todo esto? Y me iba en oración. Y lloraba al Señor. Y decía. Señor. ¿Será que esta gente. Están diciendo la verdad? ¿Será que será auténtico. Lo que tú estás diciendo. De mi persona. Será ser. Todo esto será verdad. Lo que están diciendo. Pero yo seguía. Con mi incertidumbre. Y cuando vine al aeropuerto. Que llegué a Baraja. Yo venía con una Thompson. Hermano ahí. Y con su. Una de esas. Pero de las que tienen tapas rojas. Y la llevaba. Y la llevaba. Como una carterita. Usted sabe. Evangélico. Me dice mi mamá. Me dice mi hermana. Mete esa Biblia. Ahí en la maleta. Y digo. No. Esa Biblia no es la maleta. Que tiene que ir. Esa Biblia tiene que ir. Y que sepan. Todos los que me vean por ahí. Que evangélico que soy. Que soy cristiano. Que soy nacido de nuevo. Que el que me pregunte por ella. Yo tengo un pretexto. Para predicarle al Evangelio de Cristo. Estoy decidido quién soy. Y no voy a cambiar nada. 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 Deja esa Biblia ahí. Porque la llevo. Salí. Salí. Y nada. Cuando iba de camino. Hay un atasco. En la ciudad. Terrible. Cuando yo vi que yo. Salía de los alcarrizos. Que me montaba en una guagua. Para ir para el aeropuerto. Hubo algo que se rompió dentro de mí. Porque. Algo yo estaba dejando en mi tierra. Estaba dejando mi gente. Mi cultura. Todo. Y algo se me rompió. Y yo le rogué a Dios. Señor. Dame un día más. Aquí en mi tierra. No me dejen que me vaya hoy. Que me vaya otro día. Pero no hoy. Yo no quiero irme. Pero como Dios escucha la oración de su siervo. Toda la ciudad estaba atascada. Y lo tuvimos que. Llegamos al aeropuerto. Y dice. Este señor no puede embarcar hoy. Mañana. Y recuerdo que Globeli. Cuando yo regresé. Y dice. Moreno. ¿Y qué pasó? El vuelo me dejó. Y tú no te ibas. Y nos fuimos. Esa noche. A un concierto. De. De. Jesús Villanueva. Con. Mamerto Martínez. Estaban cantando. Esos dos allí. Uno. Poeta. Y unas cosas. Y yo me fui a mi concierto. Me lo gocé. Aquello. Lo otro. Y ahí de esas siervas. De esas siervas. Esas siervas que están. Que están en comunión siempre. Se sientan al lado. Y comienzan a esas siervas. Ush. 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 Gloria a Dios. Yo seguido. Seguido. Yo me aprendí. Y me dice la sierva. Concedí tu petición. Un día más. En tu tierra. Alabados. Y a Dios. Todo está bajo control. Dios tiene detalles. Hasta de lo más mínimo. Oh. Gloria a Dios. Cuando llegué con mi Biblia. Aquí. A la ciudad de Madrid. Que el polizonte me pregunta. ¿Para dónde usted va? El policía. El mismo policía. Es el mismo. El mismo. El mismo que está en inmigración. Hermano. Exactamente. Porque si tú dices. En el aeropuerto. Que tú vas a entrar. Es decir. Que tú dices. Que te vas a quedar. Te devuelve. Con tu Ibiza. Tú no puedes decir. Que te viene a quedar. Entonces. Si tú dices. Que te viene a quedar. Fácilmente. A usted lo devuelve. Y yo agarré. Con mi. Con mi Thompson. Y me mira el hombre. Y me dice. Que usted lleva ahí. Y digo. No digo ni siquiera Biblia. Para crear. Tú sabes. Digo. Llevo una Thompson ahí. ¿Cómo? Y hace el policía así. Déjeme ver. Y pone la mesa. Y abre. Esto es una Biblia. Sí. Y aquí usted viene. Aquí. A España. Y yo. Ni corto ni perezoso. Digo. Vengo a quedarme. Ah. Viene a quedarse. Y que usted va a hacer aquí. Ahí me vino la palabra de mi pastor. Y dice. Voy a abrir una iglesia. Y voy a predicar el Evangelio de Cristo. Aquí en la ciudad de Madrid. Perdóneme. Yo estaba diciendo eso. Era para que me devolvieran. Era para que me devolvieran. Y ¿sabe qué me dijo el polizonte? El policía. El policía. ¿Sabe qué me dijo el policía? El policía me dijo. Bienvenido. A Madrid. Y que tenga. Éxito. En su viaje. Cielo. Óyeme. Óyeme. No era un extranjero. Como lo estaba diciendo. Lo estaba diciendo un español. Y yo dije. Señor. En tu nombre. Vengo a predicar. Este Evangelio de Cristo. No me voy a detener. Voy a predicar. Mientras tenga aliento. Mientras tenga vida. Voy a anunciar la buena nueva del Evangelio de Cristo. Llego a España. Estoy en Madrid. Me muevo solamente en el metro. Asustado. Me dicen que es grande la ciudad. Y que uno se puede perder. Entonces veo la gente. Y digo. ¿Cuándo es que voy a predicar? 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 ¿Cuándo es? Y tenía miedo. Temor. Me dijeron. Porque hay unos. Siempre. Hay unos. Que dan malas noticias. Dice. Mire. Me dijeron en la iglesia. Ahí. Por ahí anda Clara. Clara. Clara Rosario. Fue una de las que. Me impulsó. Pero hubo. Hubo gente que me dijeron. Tenga cuidado. Porque aquí hay unos punkis. Y unos cabezas rapadas. Que encuentran morenos hablando. Y le van encima. Y le muerden hasta la ceja. Esa gente son peligrosa. Los punkis. Esos son de la familia de Hitler. No pueden ver gente. Morena de piel. ¿Cómo? Y había un día especial. De ellos. Me asustado. Digo. ¿Cómo? Moreno. Solo. Es un país raro. Y andan buscando. Andan buscando moreno. Para. Para matarlo. ¿Qué hago? Me encerra en mi habitación. Y dice. Señor. Dime. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa depresión que le da a los seres humanos. Cuando usted llega a un país. Que lo que quiere es irse de nuevo. Yo lo tenía. Y aseguré. De buscar billetes. Y me lo guardé. Y mi madre me lo agarró. Y me lo buscó. Y me rompió el billete. Y dice. Usted no vuelve ya. Para Dominicana. Se acabó. Yo tenía una depresión. Que quería irme. Yo tenía cualquier excusa. Para volverme otra vez. A mi tierra. Y él dijo. Pero señor. Pero yo mira. Ya llevo. Como dos semanas aquí. Y no le he predicado a nadie. No he dicho nada. No he hablado nada. ¿Qué es esto? Tú me atrajiste para aquí. Para hacer un desierto. Yo tengo miedo. Hasta de predicar el evangelio. Porque dicen que aquí. Le dan golpe. A las personas. De color. Imagínate. Si hablo del evangelio. Seguro que me van a matar. Pero. En una oración. En casa. Yo estaba cantando una canción. Porque yo vine equipado. Con mi cinta de allá. Yo vine equipado con todo. Esa maleta no traía ropa. Mucha. Lo que traía. Mucha cinta. Mucho casé. Y yo puse una canción. De Roberto Orellana. Yo. Tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Hay uno que me ha dicho. Te amo de verdad. Jesús mi amor. Y más que amor. Mi dulce paz. Siento. Y más que amor. Que tengo ganas de volar. Al firmamento. Gritarle al mundo entero. Lo que estoy sintiendo. Pero es en el cuarto. Y sentí un fuego. Y una cosa. Que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré. De repetirlo hasta el final. Y ahora yo. Tengo un nuevo amor. Salí prendido en fuego en la calle. Iba cantando. Ahí en la mente. Ahí. Iba cantando. Jamás imaginé poder hallar. Hay uno que me ha dicho. Yo te amo de verdad. Jesús. Y más que amor. Mira hermano. Cuando yo entré a ese metro. Que veo tu hueso blanco. Y yo me paro. Y oiga que presión digo. Porque yo veía que se paraban la gente. Era pedir. Y yo digo. Y si esta gente piensa. Que a pedir que yo vengo. Mi introducción fue la siguiente. Ey señores. No vengo a pedir. Hoy vengo a dar. Jesús me dice que le diga. Españoles oigan esto. Arrepentido y convertido. Para que se puedan borrar vuestro pecado. Y las rodillas me bailaban. Y bailaban las rodillas. Y yo seguía fluyendo. Y la gente me miraba raro. Y vino una señora y dice. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Y yo digo. Pero hay que iris piano también. Alabado sea Dios. Y no paré de predicar este evangelio. No he parado de predicar este evangelio. No he parado de predicar este evangelio. Y donde quiera que paso. Hay señales. Y donde quiera que voy. Hay señales. Y Dios está presente. Busqué estrategia. Mi primera paga me compré. Un saco de pan y bocadillo. Jamón ibérico. Coca-Cola. Y me busqué un africano. Atila. ¿Te acuerdas? Atila. El español. Y Eugenio Rompado. Un africano. Un moreno. Un morenito. Bien moreno. Quemado. Uno entre blanco y moreno. Y un blanco pálido. En el tren. Los tres. 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 Estos tres. Estos tres mosqueteros. Y entra uno con la mochila. Y otro con la Coca-Cola. Y comienzo ahora. Prepárense muchachos. Que estamos aquí. Y cuando digo. No vengo a pedir. Vengo a dar. Jesús me dice. Arrepentido y convertido. Para que se pueda borrar vuestro pecado. Entra un tipo a pedir al maestro. Me mira la cara. Y me dice. Déjate de estar hablando tanto de Dios. Y dame de comer. Y yo le dije. Atila. Dale un bocadillo. Atila. Dale un bocadillo. Eugenio. Dale una Coca-Cola. Porque él tiene hambre. Sigamos predicando a mano. Y comenzó. Todo el tren se puso de pie. Y dijeron ya. Era hora de que alguien se levantara. Y diera ejemplo. Con hecho. No con palabras. Sino con hecho. No con palabras. Y los tratados. Todos lo cogieron. Y los tratados. Todos se lo llevaron. Porque cuando Dios te manda. Dios te reparda. Cuando Dios te manda. Dios te reparda. Cuando Dios te manda. Dios te reparda. Dios te reparda. Oye. Cuando Dios te manda. Él te va a repardar. El loquito. Cogíamos un metro. Desde la línea 1. Hasta. Desde Plaza Castilla. Hasta donde terminaba. La línea 1. Predicando. Para arriba y para abajo. Fuimos a donde estaban los punkis. Los punkis. Los yonkis. No los punkis son otros. Los yonkis. Allí vi cosas. Terribles. Porque había una generación. De españoles. Que habían caído. Por el tema de la droga. Ahora no. Ahora no hay tanta droga. Así que mataban la gente. Pero en aquel entonces. Estaban allí. Lleno de. Buscándose las venas. Hermano. Buscándose las venas. Para inyectarse un líquido. En sus venas. Y vi a alguien. Levantarse los pantalones. Y buscarse unas venas. Entre las piernas. Porque era el único sitio. Donde le quedaba. Venas para ponerse. Allí fue algo terrible. Fuimos a la cañada real. Predicamos el evangelio. En la cañada real. Que donde lo que hay. Es mucha droga. Mucha gente delincuente. Todo lo que hay allí. Nadie quiere saber de ellos. Allí no fuimos. A predicar el evangelio. No había sitio. Donde yo. Donde hubiera gente. Que no me guste. Que no me parara a predicar. Voy a contarle esto. Porque es muy importante. Que se lo cuente. En una ocasión. Entro. Yo solo. Al tren. Habíamos salido un poco tarde. Hermana Clara. Clara. Cuando entro a este tren. Cuando. Estoy en la parada. Ya eran como más de las once de la noche. Ya en Madrid. A las once de la noche. En ese tiempo. Ya el vagón iba con tres gente. Cuatro. Y así. Salteado. Bueno. El asunto consiste. Que en esta ocasión. Yo digo. Señor. Yo no le voy a predicar a dos. Tres personas que tengan ahí. Yo quiero predicar a la multitud. Y si tú quieres que yo predique. Que de verdad. Tú. Tú anhela que yo. De el mensaje. En esta noche. La señal que te pongo. Es que el tren. Venga lleno. Entonces. Yo. Lo mismo que Aroni. Probando a ver. Si Dios hace milagro. Y esas cosas. Tú sabes. Poniéndose la difícil a Dios. Hermanos. Habían salido de Real Madrid. Todo lo que habían perdido. Esa noche. Y ese tren. Venía tope a tope. Solamente. Estaba yo. Para entrar ahí. A ese lugar. Y poder anunciar. En el evangelio de Jesucristo. No sé si me doy a entender. Dios se la ingenia. Siempre Dios se la va a ingeniar. Óyeme. Tú no puedes engañar a Dios. Tú no puedes engañar a Dios. Tú piensas engañar a Dios. A Dios no se puede engañar. Tú trates de engañar a Dios. Dios tiene todo. Bajo control. Cuando entré a mi tren. A mi metro. Lo veo. Y yo digo. Señor. Te saliste con la tuya. Gloria a Dios. Y el mismo mensaje de siempre. Pero en esta ocasión. Grita un señor mayor. Y dice. Vete a un monasterio. Vete a un que. Y yo seguía predicando. No voy a decir la palabra que seguían diciendo. Pero decían malas palabras. Su taco se salía solo. ¿Sabe? En España. Es que no hay quien le cierre la boca a ese pi. Y se levantó un tipo. Que aquí no hay gente que tenga un tamaño como ese. Enorme. Fue mandado a buscar a ese. Cuando yo. Cuando ese hombre se paró delante de mí. Y me dice. Joder. No te hemos dicho. Que te calle la boquita. Y yo. En vez de ver el tamaño. Yo lo que veía. Era las palmas de las manos. Que eran enormes. Yo dije. Si este hombre me da. Me va a desbaratar el rostro con todo. Y dice. El hombre. Te hemos dicho. Que te calles. Y no te voy a dar. Par de hostias. Y yo sabía. Que eran las hostias. Y yo seguí predicando. Y viene un joven y dice. Ten cuidado si lo toca. Porque él no se está metiendo con nadie. Tú lo escuchas si quieres. Y si no. Te bajas del tren. Y se metió por el medio. Y dice. Dame a mí primero. Le dale a él. Ya yo vi que había un forcejeo ahí. Se iba a armar un lío ahí. Y yo no trae. Yo no soy hombre de contienda. Ni de crear pleito. Yo digo. Por favor. Nadie pelee por mí. Yo tengo alguien que me defienda. Y yo no trae. Y dijo. Alguien que iba con una niña. Y dice. Es que estos. Suramericanos. Lo envían para acá. Para acá o para allá. Para lavarnos el coco. A todos nosotros. Y yo le dije. Usted. Sabe lo que es mentira. La mentira es pecado. Y todo aquel que habla mentira. Hijo del diablo. A mí. El único que me está patrocinando. Es Dios. En este viaje. Y usted. Le está enseñando a su hija. Hablar mentira. Porque usted está inventando cosas. De un ser que usted no conoce. Ni sabe quién le patrocina sus viajes. Y el hombre. Grande. Gigante. Quería darme lo suyo. Y apareció una joven. Muy bonita. Por cierto. Y dijo. Dejarle en paz. Españolamente habló. Dejarle en paz. Ustedes lo escuchan. Si quieren. Y si no. Él tiene derecho. Y libre de presión. De expresarse. Las cosas se están poniendo candentes. Y el muchacho. Bueno. Usted sabe que en nuestro país. El que se pone pantalones anchos. Así. Muy ancho. Es karateka. Allá en mi país. Los que usaban pantalones anchos. Eran los karateka. Para poder. Maniobrar. Yo digo. Este le va de una pata a ese. Aquí se va. Se va. Se va. Se va. Se va a una. Y cuando yo vi que. Las cosas se están poniendo más candentes. Yo traté. Y dije. Por favor. Déjenme terminar. Y eso. No. Déjame. Que le voy a cortar la cabeza. Dijo el muchacho. Hermano. Y seguía. Pero el problema es que era. Que yo seguía. Yo seguía predicando. Me interrumpían el mensaje. Yo seguía predicando. Porque yo no soy. Predicador. Por instituto bíblico. Yo no soy un predicador. De instituto bíblico. Los institutos bíblicos. Son buenos. Pero yo soy un predicador. Callejero. De la calle. Y aunque. Me quieran interrumpir. El mensaje. No podrán. Porque el mensaje. Viene de arriba. Y tiene una conexión. Directa del cielo. A mi cerebro. Y continuaba predicando. Cuando bajé del tren. Me dijo la joven. La chica. No bajamos tres del tren. La chica. El chico. Y yo. Y me pregunta. La chica. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Y yo le digo. Seis meses. Wow. Extraña tu tierra. Sí. Digo. Mucho. No te imaginas. Y ya yo lo que estaba. Era por engancharlos a los dos. Tal vez no. No lo convertí a todos. Pero por lo menos. Estos dos los voy a convertir. Y yo. ¿Ustedes quieren ir a mi iglesia? Yo lo invito a mi iglesia. La chica me dijo. Me dijo. Tú sigue. Haciendo lo que haces. Escuchen. O dejen de escuchar. Se me encendió una lucecita así. Pero yo le dije. Wow. Esta muchacha tiene que ser. Por lo menos evangélica. Porque. Esas expresiones solamente son de evangélico. Hermano. Íbamos caminando. Saliendo. Del. Del andén. No. Saliendo afuera. Ahí. En una estación que hay. En venta. En el Carmen. En el metro del Carmen. Salgo del metro. Ellos salen conmigo. Pero de repente. Uno va aquí. Otro va acá. Y de repente. Se desaparecen los dos. Alabado sea el Señor. Hermano. Mire. Cuando yo. Míreme. Mire. Una cosa. Una cosa. Es que yo te lo estoy contando. Y otra cosa. Es la sensación que sintió mi cuerpo. Todo mi cuerpo se enlizó. La piel se me. Se me puso de pie. Y dijo. Wow. ¿Qué es esto? Y comencé a hablar el lengu. Hermano. Y comencé a hablar el lengu. Y yo digo. Ay. Pero es Jehová. Que estaba aquí. Y yo no lo sabía. El ángel de Jehová. Acampa. Alrededor. De lo que le temen. Y lo defiende. No sé. Si estoy hablando con la iglesia. En esta mañana. Cuando Dios te llama. Manda a los ángeles. Para que te cuiden. Cuando Dios te envía. Él va a mandar lo que tengas que mandar. Si tienes que parar el mal. Lo va a parar. Si tienes que parar el sol. Lo va a parar. Si hay que caiga piedra. Que caiga piedra. Pero el plan de Dios. No se va a detener. La obra de Dios. Dios no se va a detener. El mes. Bueno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El plan de Dios. No se va a detener. Porque tú no quieras ir. El proyecto de Dios. No se va a detener. Aunque tú no lo quieras patrocinar. El proyecto de Dios sigue en pie. Y él no se va a detener. Hasta que se cumpla su obra. Dentro de ti. Fuiste elegido para hacer la voluntad de Dios. Fuiste elegida para hacer la voluntad de Dios. Fuiste elegido para hacer la obra de Dios. La decisión que tú tienes que tomar. Muchas veces te va a costar. En Dios no es todo color de rosa. Si alguien te predicó un evangelio. Sin presión. Eso es mentira del diablo. El evangelio tiene presión. Y dice que solo los valientes. Solo los que permanecen. Solo los tenaz. Solo los que se mantienen ahí. Son los que lo arrebatan. Por eso usted podrá ver. Y preguntará. ¿Y este hombre de dónde salió? Ni yo mismo sé de dónde salí ahora. Llegué a España. Me pusieron como anciano en la iglesia. Jovencito. Clara estaba ahí. ¿Se acuerda Clara? La pastora Ana me agarró. Y dice ser anciano de la iglesia. Un chico joven. A los dos años pusieron. Una sociedad de jóvenes. Será. Presidente de jóvenes. Y Dios. Dándoles gracias. Porque Dios ve. Dios prueba tu corazón. Para ver si eres honesto. Dios prueba tu corazón. Para ver si tus decisiones son verdaderas. Hermano. Yo no escatimaba dinero. En aquel entonces las llamadas cuesta bancar. Las llamadas te costaban. Pasta hermano. Y yo a veces me tenía que gastar muchas pesetas. Llamando gente. E instalando con gente. Preguntándole a la gente. ¿Cómo fue? ¿Cómo está? Siguiendo a la gente. Buscando a la gente. Animando a las personas. Porque entendía que este país era difícil. Al inicio. Y cuando llegué a España. Es verdad hermano. Llegué. Y cuando visito la primera iglesia. Me pone un letrero. Y dice vacaciones. Cerrado por vacaciones. Porque vine el 13 de agosto. Aquí a España. Y estaba toda la iglesia cerrada. Voy a otra iglesia que está por ahí. Por el Carmen. Y cuando llego a la puerta. Me dicen no. Hoy es el último día. El pastor. Se fue de vacaciones. Entonces. Cuando quiere que iba. Estaba la iglesia de vacaciones. Y yo digo. Pero esto no puede ser posible. Y. Mi hermana Clara. Y Arismendi. Su esposo. Me dijeron. No se preocupe. Que aquí. Va a ir a la iglesia. El fin de semana. Y cuando fuimos. A la iglesia. Encuentro yo. Una muchachita. Siendo pastora. Y un grupo de hermanos. Que no llegaban a 15. Y yo digo. Señor. Y es aquí que tú me has traído. Porque. Parte de ellos. Se tenían que ir. Dani Rosario. Que está aquí también. Que estaba ahí en ese grupo. Estaban. Se habían ido con su jefe. A trabajar las vacaciones. Y quedaban como algunos 15 hermanos. En la iglesia. Ahí junto a la pastora. Y yo le pregunté al señor. Señor. Porque yo. Antes de tomar cualquier decisión. Antes de hacer cualquier gesto. Cualquier. Tomar cualquier decisión. Por más simple que sea. Yo siempre le preguntaba a Dios. Señor. Que es lo que tú quieres. Usted viene a llevar Tejeda. Esa es una copia mía. Cuando yo estaba en ese tiempo. Todo lo que yo quería hacer. Él lo preguntaba. Yo nunca hacía nada. Sin preguntarle. Y tenía que Dios confirmarme. De que eso había que hacerlo. Porque él me lo decía que había que hacer. Y yo le dije. Señor. Señor Dios. Es con esta mujer que tengo que estar. Esta es la mujer que yo tengo que apoyar. Esta es la mujer que tengo que estar. Porque es una niña. Y una niña no me puede estar pastoreando a mí. Señor. Tú me conoces. Tú sabes que a mí me gusta un pastor de plomo. Un pastor con años. Como el pastor Frank Osuna. Que era. Tú sabes. Mi pastor. Y ponerme ahora al lado esta muchachita aquí. Esto como que me suena. Como que esto me suena de juguete. En la noche cuando me acuesto a dormir. Me dice. Me dice. Me presentan una mata de naranja. Llena de naranja. Sí. Y digo yo. ¿Y esa mata de naranja qué es? Y dice. Esa es la pastora Ana. Que se está levantando. Y va a tener mucho fruto. Y a ella le vas a servir. Y a ella le vas a seguir. Hasta que yo te avise. A su nombre sea la gloria. Y le dice. Pastora. Cuente conmigo. Cuente con mi ofrenda. Cuente con mi diezmo. Estoy aquí. Al servicio suyo y de Jehová. No todo fue color de rosa. Pero puedo decir. Jevenecer. Jevenecer. Jehová. Hasta aquí ha estado conmigo. Cuando dieron. Las opiniones de quien yo era. Yo no entiendo. Daniel Rosario. Yo comprendo a aquellos que me conocieron en aquel entonces. Que veían ese loquito. Subiéndose en los trenes. Aquí. En un autobús. Hablar del evangelio. Eso no se lo podía pensar nadie. Hermano. Yo me hice una ruta. Y yo me aseguraba de que. El conductor. Era el mismo de siempre. Porque ya yo me lo había ganado casi para Jesucristo. Y yo le dije. Oye. Oye tronco. Porque aquí esa palabra yo la doté seguido. Oye tronco. El muchacho me ve carita de paleto hermano. Y me ve esa cara de paleto. Y me dice. Que tú quieres. Y dice. Que yo quiero. Yo quiero hablar aquí. Puedo hablar aquí. Y dice. ¿Y qué vas a hablar? Ese. Un mensaje de esperanza. Y un mensaje de fe. Y me dijo el del autobús. Habla. No, no. No. Yo sé. Hay gente que no aplauden. Porque no se entiende lo que es. En un país. Que no es el tuyo. Que esas cosas no se ven. Que están prohibidas. Tú vienes a romper el protocolo del país. Yo no lo rompo. Pero yo conozco a alguien. Que está dispuesto a romperlo. Contar de que tú cumpla tu propósito. Va a romper cualquier protocolo que sea necesario. Contar. Pero la pregunta de este día. Es. ¿Está dispuesto a obedecer la voz de Dios? Cuidado. 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 Cuidadito. Esa boca habla suave. Suave y sale. Y sale corriendo las palabras. Estar a dispuesto tú a obedecer la voz de Dios. ¿Tú sabes qué significa eso? Significa que vas a tener que no dormir para que otro duerma. Significa que vas a ayunar para que otro no ayune. Significa que te vas a tener que poner al servicio de los demás. A servir. Porque la gente cree que ser pastor es una eminencia. Es eminencia sí. Pero es un estado de servicio. De servir. Cualquiera que viene al evangelio. Cree que es que le sirvan. No. El reino de los cielos se revela para los que sirven a Dios. Yo no aprendí ese evangelio. De que tú eres fulano de tal que servirte. No. Tú eres. Siervo del Señor. Tú fuiste llamado. A servir. A servir. No a que te sirvan. A servir. Ayudar. Animar a los demás. Antes que te den a ti tú vas y da. Antes de que te entreguen a ti tú vas y te entrega. Antes de que te llamen a ti tú vas y llama. Y Dios fue poniendo cada cosa en su lugar. Doña Luisa. Obedecer a Dios te va a costar lágrimas. Obedecer a Dios te va a costar desvelo. Obedecer a Dios no es tan sencillo como parece. Pero obedecer a Dios te va a costar mucho. Y este pueblo que Jeremia. Ellos le pidieron dirección a Dios. Este pueblo le dijo a Dios. Yo queremos oír tu voz. Y obedeceremos. Y le dijo Jeremia el mensaje. Si se quedan aquí. Todo le irá bien. Pero ellos presignados. Decidieron hacer la voluntad de ellos. Al final de cuentas. Le dijo también la consecuencia que le traería. No obedecer a Dios. Vendrán los enemigos. Te van a destruir. Te van a hacer la vida imposible. Van a acabar contigo. Te van a explotar. Te van a hacer aquello. Te van a hacer lo otro. Todo el que se revele contra este mensaje va a tener problemas. Se lo dijo literalmente. Pero ellos persistieron. En su obstinidad. Ya decidieron. Hacer lo que tenían en sus corazones. Ya lo habían decidido. Dios. Cuando dice a alguien. Tráeme. Dame. Porque yo soy el que voy a hacer. Costará. Tal vez lo que vas a hacer entregar. Te va a costar. Pero voy a decirte algo. Lo mejor. Que te puede pasar en esta tierra. Lo mejor que te puede pasar. Es cerrar los ojos. En una cama. Y dormir. Para ir a la eternidad. Pero dormir. Con tus conciencias tranquilas. De que cuando Jehová te envió a hacer algo. Tú no rehusaste. Al llamado. Que Jehová te hizo. Yo sé que muchos. Son muchos los llamados. Y pocos son los escogidos. Pero los escogidos son pocos. No porque Jehová desecha a la persona. Sino que la actitud del individuo. Determina hacia donde quiere ser. Si quiere ser. Catapultado. O elevado. La actitud del individuo. Es que pone y posiciona a la gente. En el evangelio. Hay gente que vive en un evangelio. A media. Hay gente que vive en un evangelio. Sin compromiso. Vive en un evangelio. A media. Y Jehová. Jamás. Te entregará algo. De tan alto nivel. A una persona que sea. Irresponsable. Y que deje las cosas tiradas. Cuando usted coge el camino del Señor. No hay reserva. No hay devuerta. Cuando usted determina algo en Dios. No hay. No hay. Retroceso. Cuando usted. Dios lo manda a hacer una misión. No hay. Retroceso. Tienes que obedecerlo. Y cuando yo escuché esa canción. Fue la respuesta que yo le pedí al Señor. Digo Señor. No puedo. Tengo miedo. Y cuando escuché la canción. Entendí. Que el Señor me estaba dando. Fuerzas nuevas. Para que yo fuera a hacer lo que Él me dijo. Es decir. Que si todavía las fuerzas corporal. Se negarían a acompañarme. Él me dará fuerzas nuevas. Para que yo cumpla. Su propósito. Porque lo que más importa. Lo que más importa. De todo esto. Es el. Es el. Es el llamado de Dios a tu vida. Dame un toquecito de llamado. El camino puede ser largo. Pero si Dios está. No importa lo largo que sea el camino. No importa el desierto que tenga que atravesar. No te importa lo que tengas que negarte. Le preguntas a Jehová. Muchas cosas no. Y tienes una lucha a acampar dentro de tu pecho. Que pelea dentro de ti. Dispuesta a no obedecer. Dispuesta a no seguir las palabras. Pero hay algo más fuerte dentro de ti. Que es el llamado. Hubo un profeta que se terminó diciendo. No voy a hablar más. Me voy a callar. Pero dice que sus huesos ardían en fuego. El llamado. Te arde por dentro. Jeremía. Dijo. Porque Jeremía daba los mensajes. Hermano. Y la gente no escuchaba los mensajes de Jeremía. Le llamaron el profeta Llorón. ¿Saben por qué? Porque cada vez que predicaba. La gente hacía lo contrario a lo que él decía. Jeremía fue uno de los profetas. Que más sufrió. Le decían. Métete con Jehová. Y lo que diga Jehová. Lo vamos a obedecer. Y cuando venía. Él con la palabra. Que dice. El pueblo está dispuesto a obedecer. Mentira. Jeremía. El profeta. Que Jehová llamó. Se lo dijo claramente. Le dijo. Aunque tengas que llorar. Pero predica el Evangelio de Cristo. Jeremía fue encarcelado. Fue llevado cautivo. Sin embargo. El llamado de Jeremía. Se ve tan bonito. Al principio. Desde el vientre de tu madre. Te cogí. Te santifiqué. Te di como profeta a las naciones. Tú. Arrancarás. Y plantarás. Tú serás Jeremía. Pero no todo el mundo está dispuesto a vivir. Lo que vivió Jeremía. Que la gente. Tú le prediques el Evangelio de la consagración. Y ellos van y se pervierten. Tú prediques el Evangelio de cuidarte. De protegerte. De no caer en fornicación. En adulterio. Y la gente va y se envuelve en el adulterio. En la fornicación. En la mentira. En los negocios ilícitos. Pero que es. Parece que estoy hablando. A las nubes. Parece que estoy hablando. A las piedras. ¿A quién le hablo? Jeremía frustrado. Jeremía estaba frustrado. ¿Por qué? Yo preguntaría en este día. ¿Estaría dispuesto tú a obedecer la voz de Dios? No me conteste por favor. Porque cuando Dios dice. A una mujer. Que tiene. Que tiene unas arepitas ahí para morirse. Y después le di a ver el profeta. Y le dice. Sácala mía primero. Ese orden no me gusta. Tengo un niño. Que está aquí con hambre. Y yo tengo que comer también. Y tú me dices. Sácala mía primero. ¿Qué eres? Vividor. Es un acto de obediencia. Que quiero nada más. Es un acto que obedezca. No que entre el sentido común. Y la lógica. La lógica humana. Estropea los proyectos de Dios. La mujer hizo lo que el profeta le dijo. Y dice que no faltó nada en su casa. Namán. Vete a bañar al río. ¿Cómo? Namán. Al río de Jordán. Pero ese río está sucio. O en mi pueblo no hay mejor río. Siempre el sentido común y la lógica. Comienzan a cuestionar el pensamiento de Dios. ¿Sabe por qué hay muchos fracasados entre nosotros? Porque vivimos cuestionando a Dios. Cosas que humanamente tú no le encuentras sentido. Pero a Dios no se le busca lógica. A Dios se le obedece. Y punto. ¿Usted ve cómo? Usted no yo. Usted no yo que los aménes bajaron. Nereida. Yo puedo cerrar los ojos mañana. Yo puedo irme de esta tierra. Y puedo decir claramente. Señor no me guardé nada. Señor no me reservé nada. He hecho todo lo que me ha dicho que debo de hacer. Y aún poquito más. Me inventé cosas que me metí en lío. Que no debía de haberme metido. Pero me metí. Estoy aquí. Lo hice en tu nombre. Y como Jehová es Dios. Y con Jehová. Con Jehová. Traza una meta para que tú la sigas. Yo sé que hay muchos que vinieron a hacer dinero aquí. Y su propósito fue hacer dinero. Enriquecerse. Y muchos vinieron a hacer su casa para su tierra. Pero para que usted vea que usted anda en los proyectos suyos y no los de Dios. Pero usted ha hecho la casa y no ha podido disfrutarla. Y no la va a disfrutar. Pastor que dices una maldición. No. Te estoy diciendo que hasta que no cumpla el propósito de Dios en tu vida. Todo lo que hagas vas a ser pérdida de tiempo. Tienes que obedecer la voz de Dios. ¿Quieres que Jehová guíe tu vida? Obedécele. Camina en poder. Obedécele. Te va a costar. Yo pensé. Que yo a los diez años iba a estar en mi tierra otra vez de nuevo. Perdóneme, vuelvo y lo repito. Yo pensé que a los diez años. Yo iba a estar comiendo mangú en mi tierra. Yo pensé que iba a estar corriendo detrás. Detrás del caballo, del muslo allá. Yo pensé que iba a estar en la playa. Con una agüita de coco. A la orilla de ahí. En la playa y en el río. En el río allí. Matándome o quito. Yo pensé que a esta altura de juego yo iba a estar allí. Retirado. En mi tierra. El Caribe. A mí me gusta el sol. Me encanta el calor. La brisa fresca del mar. Que entra así. Y tú abres los brazos así. Que corre el fresquito por aquí. Y corre por acá. Yo pensé que ya. A quince años yo iba a estar allí. Llevo treinta. Llevo treinta hermano. Y voy para los cincuenta años. Y el Jehová no me ha dicho. Si me tengo que ir. O tengo que seguir haciendo lo que tengo que estar. Seguir haciendo. Pero yo quiero. Que si este pueblo que Jehová me dio. En este camino. En este transitar. Jehová me dio este pueblo. Ahora yo quiero que este pueblo salga a la calle. Salga a la calle. Sin miedo. Salga a la calle. Invierta. En el reino de los cielos. Porque si un. Un paleto. Viene de aso a de compostela. Porque muchos se han confundido. Muchos se han confundido. Muchos se han confundido. Porque esto no es cuestión de intelectualidad. Esto no es cuestión de estudio. Y es importante el estudio. Esto es cuestión de un llamado de Dios. No importa si tú estás capacitado o no. El Señor te va a dar la herramienta. Y al caminar. El transitar de la vida. Te va a ir capacitando. Te va a ir doctrinando. Te va a ir dirigiendo. En todo. Solamente asegúrate de que caminas. Los pasos que Dios te dijo. Que tienes que caminar. No te olvides de que Jehová. Da directriz. Y si tú quieres obedecer. Te va a volver a decir. Lo que tienes que decirte. Pero no te olvides. Que eres el que manda siempre. Y que nunca. Podemos engañar a Dios. Lina no podemos engañar a Dios. Propósito. Venir a terminar una materia. Una carrera. No Lina. Eh. Un estudio. Venir a terminar un estudio. Y han pasado unos cuantos días. Y no se sabe hasta donde va a llegar. Esto no se detiene. Porque son los que son escogidos de Dios. Son guiados por Dios. Ellos saben que prenden un camino. Pero ese camino. Ellos saben que no tiene regreso. Porque el que es de Dios. Siempre estará dispuesto a obedecer la voz de su Dios. No se la juega. Lina. Se iba a volver a su tierra. Otra vez de nuevo. Ya tiene esposo. Tiene hijo. Y tiene toda una vida hecha aquí. Usted. Mientras tú estés poniéndole espero a Dios. Vas a estar dando vueltas. Tu vida no va a tener sentido. Mientras tú estés poniéndole espero a Dios. Vas a estar como un círculo vicioso. Que va a un sitio pero no llega a ningún lugar. Señores. El que tenga oído para oír que escuche. Pero Dios no está hablando con todo el mundo aquí. Dios está hablando con una generación. Que Dios ha desafiado especialmente. Para oír la voz de Dios. No es accidentar que esté aquí. No es un accidente. Es un propósito de Dios. Ella te trajo. Tú llegaste. Para acá. Muy bien. Bienvenida a la casa de Dios. Sí. Dios es bueno. Y de repente en cualquier momento se destapan los oídos para que escuchen. Porque es para el Dios que yo creo. Para el Dios que me mandó a España. No hay nada imposible. He visto paralíticos pararse. He visto trópicos. La barriga trópica. Volver a su estado normal. He visto gente en fases finales de vida. Volver Dios a darle una vida normal. He visto. He visto. He visto. He visto. En mi transitar por esta tierra. Ver gente grande caer. Y ver chiquitos levantarse. He visto. He visto gente ingreída. Creerse todo. Y lo he visto fracasar. Y he visto gente creer. Que no pueden hacerlo y lograr. Más que lo que aquellos que creen que logran. Esto no es de quien quiere. Sino de quien Dios tiene misericordia. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. No es ni siquiera que tú elijas a Dios. Sino que Dios te elija a ti. No eres tú el que determina cómo va y adónde va. Es Dios que lo determina. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios. Que guíe nuestras vidas. Es mejor comerse una sandía de cena. Que tal vez comerse un manjar. Con carne de vacuno. En un hotel de cinco estrellas. Fuera de la voluntad de Dios. Es mejor comerse la sandía. Bajo la voluntad de Dios. Y tener la gracia de Dios. Yo he dormido hermano. En casa llena de cucarachas. He tenido que dormir en casa llena de cucarachas. Que la cucaracha. Ahí si me la cabeza la he tenido. He tenido que dormir en cama. En camas. Incómodas. He tenido que dormir en un hotel de todas las estrellas. Junto a mi pastor. Pero también sé decir. Que he podido vivir en todo tiempo. Voy a terminar con esto. Un día. El Antonio López. Yo. Cobré un dinero. Vi unos zapatos marrones. Entré. Me lo medí. Lo puse. Me servía. Lo pagué. Y me fui a casa. Ese día. El Señor me habló. Y me dijo. Guau Ramón. Cuánto has crecido. Ya compra tu propio zapato. Y no me pregunta. Si lo tienes que comprar o no. Jamás. Me sentí tan miserable. Jamás me sentí tan miserable. Porque. Un zapato. Me ponía. Y un zapato que se lo pedí a Dios. Unos calcetines. Unos calcetines compraba. Y unos calcetines que se lo pedí a Dios. Y cuando él me dijo así. Entendí. Oiga bien iglesia. Entendí que. Que en ese momento. Estaba ya haciendo yo. Lo que yo creía. Y hay un momento. En la vida del hombre. Que el hombre. Va teniendo tanto logro. Que se va olvidando. ¿Quién fue el que lo llamó? Pero. Yo no me volví a poner esos zapatos. No. No lo agarré. Esos zapatos. No me los llevé. Agarré. Los metí en una. En una maleta. Y se los regalé a alguien. En Dominicana. Pero no me los puse. Y yo le dije. Señor perdóname. Porque no lo hice. A sabienda. Pero también me puse contento. Porque Dios tuvo cuidado. De decirme. Mira Ramón. No te olvides. Que si tú eres alguien. O eres algo. No es por tu propio mérito. Es porque yo soy el que te llevo. Yo soy el que te llevo. Yo soy el que te escogí. El secreto de mi vida. Es este. Oye la voz de Dios. Y obedécela. Aunque esa voz. De Dios. Lo más terrible. Que te pueda pasar. O lo que te esté pidiendo. Sea. Lo más. Último. Que puedas tú. Tener en la vida. Por eso. No es tan fácil decir. Quiero obedecer a Dios. Porque Abraham. Dios le habló. Y le dijo. Dame tu hijo. Y el hijo de Abraham. Era lo que. Lo que él más amaba. Por eso. Cuando le. Cuando Dios le. Cuando le dijeron. Cuando le dijo a la mujer. Aquella. Mira. Mi hijo. Y que. Váyanse. No tuvo precio. Echarlo de la casa. A Agar. Y a Ismael. Váyanse. Que no lo amaba. No le importaba. Cuando algo te importa. Te va a doler. Y Dios nunca te va a pedir algo. Que no te cueste. Pastor Omar. Jehová no pide. Cosas. Que al individuo. No tengan un alto precio. En su corazón. Siempre te va a pedir algo. Que vaya un poquito más allá. De tu lógica humana. Está dispuesto a obedecer la voz de Dios. Hay un silencio en este lugar. Ese silencio me da. Me da más convencimiento. De que estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. Más que decir. Amén. ¿Quién es él? ¿Quién es el Pastor Ramón? Este soy yo. El mismo que un día le dijo al Señor. Te voy a obedecer donde quieras que vaya. Y he caminado. Aún caminando sin saber hacia dónde voy. Porque Dios le dijo a Abraham. Deja tu tierra y tu parentela y vete. Pero nunca le dijo que iba a haber hambruna en el camino. Nunca le dijo que le iban a querer quitar a la mujer. Nunca le dijeron que le iban a querer. Que tenía que enfrentarse a una guerra. Nunca le comentó lo que iba a pasar en el camino. Y Dios jamás te va a decir lo que va a suceder. Porque es una aventura todos los días. Es una aventura nueva. Cada vez que aparece un día nuevo. Es un nuevo amanecer. Para que tú conozcas el Dios que te llamó. Él nunca te va a decir. ¿Qué va a suceder en el camino? Pero sí te va a mostrar hacia dónde te quiere llevar. Él te va a decir hasta dónde te quiere llevar. Si alguien Jehová le prometió multitudes y cosas similares. Quiero decirle que eso tiene un camino muy estrecho. Van a haber muchas pruebas en el camino. Nunca va a venir decir que todo. Ay, color de rosa. Ay, mira, llegué. Ay, qué bonito. Ay, Señor, dame la unción de Marco Huiz. Ay, Señor, yo quiero la de Mori Cerulo. Ay, dame la unción. Toda unción. Toda unción en esta tierra tiene un gran proceso. Y usted tiene que estar con el oído fino. Para obedecer la voz de su Señor. Hay alguien que se levanta en la mañana y dice. Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué quiere que haga hoy? Acércate a Él. Estar dispuesto a tener. Hubo una persona que dijo. Que preguntó. Que dijo una vez. ¿Cómo Dios te va a decir? ¿Qué colbata te va a poner? Eso es tontería. Eso no sé cuánto tontería para el que cree que Dios no habla. Pero cuando tú tienes una relación cercana a Dios. Dios te va siempre a saber cuál es su oportunidad. Ponte estos zapatos. Esto te queda bien. Aquel no te queda bien. Ponte este. No te corte el pelo así. Póntelo así. Dios dirige a sus. Bueno, tres, cuatro, cinco. Dios quiere dirigir a sus siervos. Donde quiera que Él vaya. Ahora sus siervos están dispuestos a obedecerle. Póngase sobre sus pies. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho. Yo te amo de verdad. Jesús mi amor. Y más que amor, mi luz sepa. Yo tengo un nuevo amor. Él me guía donde quiera que voy. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida. Una razón para amar. Jesús mi amor. Y más que amor, mi luz sepa. Levanta tu mano y dile. Siento. Siento que tengo ganas de volar al firmamento. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Y dígale al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré, que ya encontré. Que ya encontré mi dulce amor. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré. Nunca yo me cansaré. No me cansaré. No, Señor. Te repetirás hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. ¿Quién es? Ay, 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 ay. Corazón me late sin parar. Oye. Ayer me dio la vida Una razón para amar Jesús Y más que no en mi duda se va Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Mamá sin mágico de poder hallar Y este viaje no será acidental Tiene propósito el viaje Tiene propósito Tiene propósito Agarra, agarra, agarra Una razón para amar Jesús mi amor Y más que no en mi duda se va Yo siento ganas, yo siento ganas, siento ganas Yo siento ganas Oh gloria a Dios Yo tengo un nuevo amor El corazón, el corazón me late El corazón me late Jamás retrocederá No vas a retroceder Este camino no tiene retroceso Yo amo de verdad Jesús mi amor Y más que no en mi duda se va Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Tengo un nuevo amor Que el llamado Que el llamado Te costará Jamás imaginé Poder hallar Yo no te saqué ¿De dónde te saqué? Para que sea uno más Yo no te saqué Para que sea uno más Una razón para la Jesús mi amor Y más que no en mi duda Coge el tratado y Sara Predicar Yo tengo un nuevo amor Escucha 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 José Escucha Hemos mucho Mucho Hemos perdido El primer amor Los afanes Los quehaceres La vida Las responsabilidades Los compromisos Los hijos Los impuestos La deuda Todos Tenemos cosas que pagar Pero yo puedo decir Que cuando me llamó A tiempo completo Ahí fue una cosa Terrible Yo le dije Señor No me diga Que me ponga a trabajar No me diga Que deje de trabajar Para hacer tu voluntad Señor Por favor Déjame Déjame crear una empresa Y así poder sustentarme Y no Tener que pedirle a nadie Que me dé Señor No quiero Y ahí fue la lucha Más grande que yo tuve Volver Depender 100% De él Para el que no Tiene un llamado Anhela 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 Vivir Por la fe Pero el que sabe Lo que es vivir Por la fe Depender Que sea Jehová Que mande los recursos Depender Que sea Jehová Quien te guíe En todo Le dije Señor por favor Déjame crear una empresa Y así tú sabes Me patrocino Y no tengo que Esperar Dádiva De nadie El Señor me dijo No será dádiva Será yo Que te sustente Cuando tú estás dispuesto A obedecer la voz De Dios Cuando tú estás dispuesto A obedecer la voz Que entrar No la buscará tú Sino que Él la va a traer Él va a traer El cuervo Para que tú Comas la carne Preferida tuya Él va a traer Gente Que tú no lo tienes En tu mente Pero Él la proporciona Por eso yo no creo En las personas Que andan pidiendo Por ahí Que le den Si alguien necesita algo Pídala a Jehová En la habitación Y Él va a responder Todo lo que tú necesites Porque Dios que habla Habla en la habitación Dios habla en la habitación Dios habla en la habitación Dios habla En lo más secreto Y luego aquí Te confirma Lo que te dijo En lo secreto Dios habla en la habitación Y Él no te va a dejar Pasar vergüenza Dios habla en la habitación Y Él no va a dejar Que te quedes endeudado Dios habla en la habitación Dios habla en la habitación Y va a estar contigo Todo, 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 todo Todos los días Levanta tu mano Y canta conmigo Levanta tu mano Y canta conmigo Oye Ye, 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 ye No tengo un nuevo amor Jamás 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 Sin mami di poder, haya Ey A aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón Una razón Para amar Jesús de amor Y más que amor Mi dulce paz Lina Lina José También se iba José También se iba Estaba recogiendo su maleta En el momento más cairo Y se iba a ir Porque llega un momento en la vida Que tú dices parece que me equivoqué En la decisión que tomé Parece que Jehová se equivocó Y me trajo al lugar que no debía Y me consultó Y hubo algo que Dios le dio Y Dios no solamente le proveyó Le proveyó Lo que él estaba buscando Sino trabajo Le proveyó trabajo Le proveyó habitación Le proveyó casa Le proveyó esposa Le proveyó hijo Le proveyó trabajo Le proveyó todo Todo lo que necesitaba Para quedarse Dios lo proveyó Le proveyó los papeles A Annabelle Le dijo me voy pastor Voy a tirar una doctora Me voy a ir pastor Porque no me renovan el contrato No me dicen nada Y no tengo papeles Y yo le dije no te vayas Porque Jehová te trajo Y ahí tiene su esposo Tiene su casa Annabelle Valbuena Y es cuando le dije Le dije también A Iridania Paulino Que también se iba Le dije no te vayas Iridania Paulino Que donde come uno También comen dos Donde comen tres También comen cuatro Jehová proveyó para diez Pero también proveyó para cienes Jehová proveyó para miles Y proveyó para diez miles Jehová no está en caso Jehová no está en caso Dios no está en caso Jehová no está en caso Jehová no está en caso Él no está quebrado Jehová no está quebrado Dios no está quebrado El banco del cielo Tiene provisión Para todo aquel Que cree en él Habrá provisión Me voy pastor Me voy La muchachita de Honduras Pastor creo que me voy a tener que ir Ey ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? También me voy a tener que ir Sin embargo estás aquí Tú y tu hija Y todo aquel Óyeme Óyeme bien Y todo aquel Que en un determinado momento Cairo me ha dicho Pastor me tengo que ir Jehová siempre me dice Si se tiene que ir o no Le digo no, no Hay algunos que le ha dicho Vete, corre Date prisa Que se te va el tren Corre Pero hay otro que le dijo No te muevas del lugar Porque la nube no se mueve Cuando la nube de Jehová No se mueve Tú tampoco te muevas Porque si te mueve Y la nube no se ha movido Te sale de la voluntad de Dios Y es mejor estar Bajo la nube de Dios Bebiendo agua Refresquito Tal vez comiendo cosas Que no te gustan Pero estoy bajo la nube de Jehová Bajo la sombra Levanta su mano Si hay alguien En este día Que por H o por R Se salió Y entiende que se salió Del propósito de Dios Se apartó Se apartó Se enfrió Lo que usted quiera llamarle Si usted entiende Que usted en un momento determinado Sintió Que se apartó Se enfrió Se descarrió Este es un día Para que usted se reconcilie con Dios Este es un día Para que usted le diga Jehová Yo quiero que tú guíes mi vida Yo quiero que tú Yo quiero Yo quiero encontrar contigo De aquí en adelante Pero pase aquí en serio Que la cosa es seria El negocio con Dios No tiene pérdida Hay alguien en este día Que se quiere reconciliar con Dios Este es el momento Déjenla pasar Déjenla pasar Que ella quiere Déjenla Denle un fuerte aplauso Mira y ella no oye Pero ella está Ella está atenta Viene para acá Viene para acá Ah no va para allá Vamos para abajo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién se quiere reconciliar con Dios? Este es el duro Déjenlo pasar Déjenlo pasar Él quiere reconciliar con Dios Ven ponte aquí mi niño Denle un fuerte aplauso al Señor La señora quiere también Hoy ella quiere meterse bajo la sombra del Unipotente Déjenla pasar también Hay alguien más Corra Dese prisa Entre la voluntad de Dios Entre el proyecto de Dios Hay alguien más en este día Que le gustaría reconciliarse con Dios Este es su orden Jehová No Dejen vergüenza A los que ponen su confianza en Él Hay muchos Escuche bien Hay muchos Que salieron de su tierra Como usted Denle un fuerte aplauso al Señor Hay alguien más Y yo la veo a usted señora A usted la veo La estoy mirando Que usted se lo pensó mucho Para salir de su tierra Porque usted Ama su tierra Su cultura No vivía bien allá Pero Pero Dignamente Estaba Comía y bebía Entre la pobreza Pero feliz Pero salir de su tierra Le ha costado Y ha pensado Marcharse Varias veces No es fácil salir Después De muchos años Porque al joven Andes que era Encuentra espacio Pero ya el Señor Mayor Un trabajo para Él Un lugar de atención Cuesta Pero el Señor dijo A Moisés No dejen Ni los niños Ni los ancianos Porque Dios tiene cuidado De los vulnerables En la faz de la tierra Dios tiene cuidado De los vulnerables En la faz de la tierra Él no te va a dejar Dios no te va a dejar Dios me dice Que te diga Que no te va a dejar Ni a ti Ni a tu familia Y Dios te da promesa 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 Jehová Tú eres el papá del muchacho Hay promesa Para Él muchacho Y hay promesa Para ti Aleluya Oh gloria a Dios Y pensaste Oye El papá pensó Creo que hemos cometido Un error De venir para España No es un error Estar en la tierra De las promesas Hay otros verdugos Que se quieren hacer Dueños de esta tierra Y esta tierra Está reservada Para América América Va a tener esta tierra Y va a entrar En esta tierra Y va a fortalecer España En todas sus necesidades Los mismos que fueron a España Van a volver De allá para acá Y no necesitarán No van a necesitar No van a necesitar Que vengan gente de otra cultura A cambiar España A cambiar España Porque toda la gente Que viene aquí De América Son los hijos Que los españoles Estuvieron allá Y regresan Y regresan otra vez A poblar España Y la van a poblar La cual Ningún anciano De esta tierra Va a tener necesidad Porque la La seguridad social Lo va a sustentar Y lo va a jubilar Y van a tener Muerte digna Todos Aquí en España Es mejor obedecer a Dios Antes que a los hombres Repitan conmigo esta oración Te llamo Dios Te llamo Dios Repitan conmigo Señor Jesús Repitan conmigo Señor Jesús Entra en nuestro corazón Perdona nuestros pecados Repitan Perdona nuestros pecados Sálvanos Perdona nuestros pecados Escribe nuestro nombre En el libro de la vida Y no lo borro jamás Soy tuyo Desde ahora Y para siempre El Señor te está tocando El Espíritu de Dios Te está tocando Yo sé que tú Mueve montaña Yo creo en ti Te creo que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Yo sé que lo harás otra vez Yo sé que lo harás otra vez Abriste el mar Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Yo sé que Yo sé que lo harás otra vez Yo sé que lo harás otra vez Aleluya Sé que lo harás otra vez Escucha Mira Cuando uno anhela Ser como un hombre Está anhelando el proceso de ese hombre Porque cuando anhelamos algo Anhelamos algo ya terminado Pero para cualquier vasija Entrar A ese proceso Tiene que ser procesado Tiene que pasar tiempo En la presencia de Dios Y eso que estoy en el ate Hace un momento Dios te lo va a entregar Y vas a ser un hombre de Dios Vas a ser el hombre de Dios Que le dijiste a Dios Que quería ser Dijiste que quería ser Un poquito parecido a mí Así igualito Va a empezar un proceso Donde Dios te va a moldear Y te va a hacer El hombre que tú diseñaste ahora mismo Vas a ser predicador De la palabra de Dios Vas a ser predicador Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Tú eres montaña Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el deciendo Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Yo sé que Mueves montaña Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Si usted quiere comprobar Si el Dios Que yo he predicado En este día Acompaña En el camino Yo le invito A que usted solamente sea Honesto Sincero con Él Porque aquí No depende de Dios Sino que depende de ti Tú determina Hacia dónde quiere ir Y hacia dónde quiere llegar ¿Sabes quién va a determinar? Que el camino se acorte o se termine Tu actitud Tu determinación Lo que tú decidas Hacer Dios te va a dar la fuerza Y la capacidad Para que lo logres hacer Muchas personas me han dicho Pastor me quedo Me voy Yo le digo A todo aquel Que me escuche en esta hora Que siempre Cuando Dios te dice Quédate en un lugar Lo mejor que puede hacer Es quedarte Porque estar Bajo la voluntad de Dios Es lo mejor Que le puede pasar Al individuo Cuando tú te sales De la voluntad de Dios Es lo peor Que te puede suceder En la faz de la tierra Siempre Siempre Permite que Dios Dirija tu vida No la avaricia No tu propio deleite Pon a Dios En primer lugar En tu vida Deja que Dios Sea dueño Amo y Señor De ti No tome decisión Sin haber Consultado con Dios No te salga Del propósito De Dios Por cualquier cosa No venda Tu premio Y genitura Por un plato De lenteja No rinda Tu sueño Cualquier impostor Que venga Porque el que no sabe Para donde va Cualquier vehículo Le viene bien Pero el que tiene Determinación En la vida Oye una sola voz Sigue esa voz Sigue esa voz Venga lo que venga Pase lo que pase Sus oídos Están abiertos A la voz De quien le llama Jehová Pongo Este pueblo De testigos Que he predicado Tu palabra Y le he dicho Que obedezcan Tu voz Por encima De las circunstancias Que estén viviendo No camine Por circunstancias No camine Por presión Deja que sea El Dios del cielo Que guíe Cada paso De tu vida Porque si Él lo hizo Con el pueblo Hebreo También lo va A hacer Con todo aquel Que ponga en Dios Su confianza Si tu lo dices Yo lo creo Si Dios me habla Yo obedeceré Y voy a hacer Todo Lo que esté A su alcance Porque yo creo En Él A su nombre Alguien tiene Que pegar Un grito De victoria Alguien tiene Que Alguien tiene Que gritarlo Yo creo Que mueves montañas Yo creo en ti Yo creo Sé que lo harás Otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Yo creo Sé que lo harás Otra vez Yo sé que tú Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Yo creo Sé que lo harás Otra vez Abriste el mar Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás Otra vez Ponga su mano Ponga su mano Hacia el frente Sé que lo harás Otra vez Ponga su mano Hacia el frente Sé que lo harás Tienes algún proyecto Pon las manos Hacia el frente Tienes algún proyecto Tienes alguna decisión Que quieres tomar Yo quiero que tú Pongas las manos Hacia el frente Y digas Señor He aquí Ponle el nombre A esa decisión Que vas a tomar Señor La pongo en tus manos Te vas a casar Pon ese novio Ahora En la mano de Dios Te vas a comprar Un apartamento Pon ese apartamento En la mano de Dios Vas a hacer un viaje Pon ese viaje En la mano de Dios Te vas a mover De lugar Ponlo ahora En la mano de Dios Vas a Vas a firmar Una escritura Ponla Ponla ahora En la mano de Dios Toma Te quiere divorciar Te quiere divorciar Ponlo ahora En la mano de Dios Y si Jehová Te dice que no lo haga No lo haga Porque es mejor Andar bajo la voluntad De Dios Que andar bajo La voluntad De los hombres Cuando Dios Determina cosas En nosotros Cuando Dios Determina cosas En nosotros No podemos decidir Como nosotros queremos Sino que tenemos Que decidir Como Dios quiere Que decidamos El sueño de nosotros Es el sueño de nosotros Pero el sueño de Dios Es otro Dice que tus pensamientos No son sus pensamientos Ni tus caminos Son sus caminos Tan altos son tus pensamientos Los pensamientos de Dios Son tan altos Que tú no podrás comprenderlo Hay cosas que no vas a comprender Hay cosas que no las vas a entender Hay cosas que vas ahí Todo el camino Preguntándole Llegamos 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 Y esto no tiene fin Solamente llega un día Y tú determina Y tú determina Y dice Este es el túnel Que el Señor me dijo Que iba a encontrar Pero no cuestiones a Dios En los que tú no quieres saber Hay cosas que mejor no saberla Hay cosas que mejor es no saberla Si no Hay cosas que mejor En la vida Es mejor ir a ciega Es mejor ir sin entendimiento Porque muchas veces Si vamos con el entendimiento Si es que vamos con el entendimiento Vamos a cuestionar a Dios Lo vamos a dañar Lo vamos a estropear Como lo atropeó Sara A Dios no se le cuestiona A Dios se le obedece Confiado andaré En tus manos cesaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Deje la mano ahí de frente Deje la mano En tus manos cesaré Hoy estamos depositando Todos los que somos Siempre asumiendo fiel Todo En la mano de Dios Mi casa Mi familia Mi sustento Todos los pongo en la mano de Dios Todos los pongo en la mano de Dios Es mejor caminar solo Que mal acompañado Es mejor caminar En la voluntad de Dios Que fuera de la voluntad de Dios Siempre Ponlo en las manos de Dios A esta hora A esta hora A esta hora Hay gente que le va a costar Ponerlo en las manos de Dios Hay gente que le va a costar Ponerlo en las manos de Dios Hay gente que le va a costar Ponerlo en las manos de Dios Pero siento una presencia de Dios en esta hora que Dios está tomando lo que tú le estás poniendo en la mano ahora Dios está tomando tal vez lo que tú le estás poniendo en la mano de Dios es un problema es un problema lo que está poniendo en la mano de Dios Buenas Nuevas es una comunidad de iglesias seguimos extendiéndonos en todo el mundo la iglesia Buenas Nuevas ha tomado la misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura sabemos que el desafío es enorme pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo se cumple la sede principal ubicada en la República Dominicana dirigida por el apóstol Pedro Piñeiro y en la ciudad de Madrid de España con el pastor Ramón Arias nos seguiremos extendiendo por todos los rincones de la tierra los colaboradores que hay en iglesia Buenas Nuevas pastores y ministros de Dios mujeres del reino de los cielos haremos historia seguiremos haciendo historia junto a cada hombre de Dios que Dios ha levantado en nuestra congregación Europa será llena del conocimiento y la palabra de Dios trabajamos con fervor con ánimo de seguir abriendo locales y reuniones familiares para que todo sea posible gracias a Dios por el pastor Francisco Osuna Terrero por el pastor Ernesto Cuevas y tantos hombres que pudiéramos mencionar de que han hecho posible de que se extienda el reino de Dios por toda Europa vamos avanzando desarrollando comprando lugares alquilándoles para que el reino de los cielos siga expandiéndose quiero llamar a los hombres y mujeres a su colaboración espiritual y física económica para que nada detenga la obra en esta tierra posiblemente usted no pueda ir a la misión pero si puede mandar su ofrenda para que así avancemos Dios tiene muchas cosas que hacer con nosotros el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan síguenos por medio de BuenasNuevasRD.com Carmen Mendoza de Cosmielles 72 en Sánchez Quisqueya Santo Domingo República Dominicana y ahora en Europa Haciendo Historia más de 45 años no son suficientes para seguir ampliando y ensanchando el reino de Dios por toda la tierra seguiremos entregando a la misión y la visión que Dios ha encomendado a Iglesia Buenas Nuevas alrededor del mundo únete a esta visión forma parte del proyecto Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través de www.ibnradio.es y también www.iglesiabuenasnuevas.es en la ciudad de Madrid, España los mineros Minero 4 Bajo y Grecia Buenas Nuevas Madrid alcanzando lo no alcanzado Es 2 2 4 2 Gracias por ver el video.